Hola que tal todos, bienvenidos, bueno el día de hoy subo un video donde hace 15 minutos recibo 5 preguntas de unas personas que revisan el canal frecuentemente, son poquitas personas y bueno la primera es de Ismael Isaías y me pone, amigo porque subes tanto contenido a tu canal si no tienes muchos suscriptores, ok, bueno a ver contesto la pregunta de mi amigo Ismael y es que pues Youtube se empieza desde cero, desde abajo y pues hasta donde estoy viendo pues si me esta costando bastante trabajo así que nada, tranquilos, eso es todo, pero el contenido aunque sea pobre y aunque sea pues digamos poco conocible pues lo sigo subiendo más que nada como para tanto para entretenerme yo como para entretener a las demás personas y la segunda pregunta me la hace una chica que se llama Rosa Díaz me pone, hey amigo haces muy buenas historias de terror el problema es que no tienes casi muchas visitas pero trataré de hacer que mis amigas vean tus videos, saludos desde Panamá ok, pues muchas gracias y con respecto a las historias de terror unas me las invento, otras las saco de otros foros para que luego no me digan que me robo las ideas de otros youtubers o cositas por ese estilo bien la siguiente pregunta me la hace este chico que se llama Noé Jiménez me pone, hey amigo me gustaría que subieras tutoriales de Word haciendo proyectos y otras cosas si claro, de hecho me leyó la mente ya que si voy a subir tutoriales de ese tipo con Word, con PowerPoint y con Excel así que este, si, si voy a subir ese tipo de tutoriales bien la segunda pregunta me la hace Juan Manuel Ortega y me pone, hey amigo tienes pocos suscriptores deberías hacer publicidad de tu canal en las redes sociales claro, por supuesto, en algunos videos tengo por ahí las redes sociales puestas y bueno yo pongo lo que son los videos en en Facebook y las pongo en mis historias de Instagram y en este en Whatsapp y en todas las otras redes y la última pregunta pues me la hace José Luis José Luis pone de México DF me pone, hey amigo tienes muy buenos videos el problema es que tienes pocos suscriptores y pocas visitas pero está bien, jajaja me gustan tus videos amigo si ya si, saludos y no dejes de subir ok pues mando saludos a estos 5 chicos y mando saludos también a un suscriptor que muy amablemente visitó su canal apenas estoy visitando su canal se llama sibe41 un saludo para él y si, pues si, obviamente vamos a empezar desde abajo así que nada es fácil así que pues este nada más será el el poquito video de hoy bueno, del día de hoy domingo así que nada recuerden ustedes que yo subo videos de 1 a 2 videos de lunes a sábado y de 2 a 3 videos los días domingo que es cuando tengo más tiempo y cuando pues no estoy en la escuela o en el trabajo así que pues gracias por visitar el canal espero su like espero su suscripción y que activen la la campanita para las notificaciones de los videos yo soy el señor youtube nos vemos muy pronto hasta luego